Me tocó ahora, como día de aclarar rumores, otro que también ahí aclara esta cuestión es Lenin de la Rosa. Y también cubano. Y también cubano. Hace unos días se había rumorado de que le había puesto el cuerno a Faye. Yo la verdad nunca supe si ya tuvieron o no, pero bueno, pues, él dice que andaba, bueno, decían que andaba de coqueto, así que bueno, pues, ahora nos revela... Pero decían que es que con Mali. Eh, sí, dale. Que también es cubana. Ajá, pero aquí le preguntamos a Yari. Cubana. Y no, bueno, pues, este... Bueno, ¿cómo nos dijo? Todo quedó en familia. Vamos a escuchar ahorita a Lenin de la Rosa a ver qué dice, porque también, bueno, pues, ya tiene planes para hacer otra telenovela después de la participación que hizo. ¡Ya dime! ¡Ay, sí, ya viene! ¡Ay, ya viene! ¡Ay, ya viene! Después de los fuertes rumores que aseguran Faye terminó a Lenin de la Rosa por infiel, es el actor quien se defiende. El cubano señaló estar cansado que le inventen tantas cosas sobre su vida privada. No es cierto nada de eso, la verdad, no hay que creer todo lo que leemos en las redes sociales y en las páginas estas que de repente no se saben ni dónde son. Y algunas que también tienen nombres que son páginas y revistas y cosas que dicen cosas que de repente te mezclan la verdad con la mentira y vuelven loco al público. Eso no se vale, la verdad, el público pues tiene contacto directo conmigo a través de mis redes sociales, Lenin de la Rosa en Twitter, en todos lados, y saben quién soy. El actor compartió que espera regresar muy pronto a las telenovelas, pues incluso ya platica con el productor Salvador Mejía para su nuevo proyecto Lo Imperdonable. Pues ahí estuvimos en pláticas con Chavita Mejía y hay algunas cosillas por ahí propuestas, estamos tratando de tomar la mejor decisión en este momento, ya sabes que es complicado, estamos en una etapa productiva muy bonita en mi carrera y ojalá que las decisiones que tomemos con cada proyecto sean las mejores, sobre todo para esto que siempre digo, que es como crecer artísticamente, crecer como persona. Lenin se dijo entusiasmado por este melodrama y dejó claro que él jamás ha demostrado conductas de vivo cobrando más de lo normal, reveló que lo único que pide es que lo dejen aprender de los reconocidos actores. Siempre, los elencos siempre para mí son importantes a la hora de trabajar porque me nutro mucho de ellos, por ejemplo ahorita terminé, yo no creo en los hombres, estuve con Azela Robinson, Camacho, gente, tú sabes, gente de mucha experiencia y esto obviamente nos nutre a nosotros los chavos que estamos empezando y que queremos lograr carreras sólidas y todo esto, eso nos empapa de ese talento y de esa, y sobre todo le aprendemos mucho a su manera de comportarse porque son gente que aparte de que son súper reconocidas a nivel nacional, internacional, son súper talentosos y todo eso, siguen siendo muy humanos. Y Lenin de la Rosa les dice que... Sonrían hoy. Jari Márquez. Ahí está aclarada la situación, así que no más... Es que muchacho tan humilde. Exacto, no más rumores en torno a esto y bueno, también, bueno, pues mucha suerte ahora que va a estar en mentiras porque va a estar ahí alternando el personaje con Efraín Berdy. Yo no creo que Fedea no hubiera con él. ¿Cómo? Yo tampoco creo que Fedea no hubiera con él. Pues lo que pasa es que sí de repente Faye... Ah, no, 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 si acaso, ahí te echas un taquito. Faye sí ha entrado también en este juego a lo mejor porque en las redes sociales sí le ha escrito. No, de que se echó un taco de ojo, se echó un taco de ojo. Sí. O sea, no era por lo del video, ¿no? Ni nos contan nada. A lo mejor cuando tienen frío, pues duermen juntitos. Te echas ahí unos moros con cristianos y... Una vaca frita, un... Ándale. Déjenme decirles que la puesta en escena de la historia.